Señores, aquí tengo un colador, café villatrina, un aguacate que me regalaron. Aquí está todo armado, pero esto, vamos a verlo, lo que nos trae, vamos a hacer contacto con la periodista Amarilis Esteve, que en este momento se encuentra en Expogurabo 2023. Saludos Amarilis, ¿cómo marcha la feria? En las horas restantes, para el cierre ya. ¿Cómo marcha la feria Exogurabo 2023? Saludos, muy buenas tardes. Bueno, Pedro, les comento a usted y a toda su audiencia, su teleaudiencia, que esto aquí marcha con mucha actividad desde que llegamos acá al Club Mambuche en Gurabo, donde se desarrolla la feria Exogurabo 2023. Muchas personas, muchos módulos, mucha gente comprando, sobre todo en Inespre. Pero, para darle mucho más detalles, vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Gurabo, el señor Juan Bautista Fernández. Fernández Gómez. Aquí tenemos al señor Fernández. Cuéntenos cómo ha transcurrido la feria, que sabemos que desde el jueves está ya abierta al público cuando fue inaugurada. Bueno, agradecerle su presencia aquí para informar a Santiago, informar al país y al mundo de esta gran feria. Un evento fabuloso para toda la familia, para todo el empresariado y la inclusión de todos los sectores, de los más jóvenes hasta los más avanzados en experiencia de nuestros empresarios. Y además, tenemos emprendedores, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios participando. Y como usted dijo, Inespre, las empresas del gobierno como Banco Agrícola, Agricultura, Inespre, están haciendo un gran aporte a nuestras comunidades, porque me dicen que hasta de los Salados, de los Reyes, de Pedro García, están llegando a comprar y abastecerse de esos productos. Sabemos que esta feria tiene una dedicatoria especial. Cuéntenos de esto. Está dedicado a Ulises Pérez Gómez, uno de los primeros y de los empresarios más grandes, que comenzó desde un pequeño conuco que tenía y después recolectando huevos y su mamá le ayudó a poner un pequeño colmado en la narración que tenemos de su familia. Y con ese pequeño colmado y el ahorro y la honestidad, como ellos resaltan, fue hasta exportador de café y otros productos. Bueno, pues, muchísimas gracias por estos detalles. Ahora nosotros queremos conversar sobre las actividades que hemos tenido. Sabemos que han sido muchísimas. Aquí vamos a entrevistar en este momento a la señora Simona. Simona Núñez, que nos cuentan que es la encargada de, ¿cómo se llama? Encargada de feria. Presidente de feria en estos momentos con todo lo que tiene que ver con un equipo excelente en la organización de este magno evento que hasta ahora ha funcionado perfectamente. ¿Cuáles han sido, Simona, esas actividades que han llamado mucho más la atención del público? Bueno, te podemos comentar que aquí, desde hace muchísimos años, hay detalles que nosotros involucramos que no se veían en este tipo de eventos. Por ejemplo, tenemos juegos mecánicos que están desde sillita voladora, tienen, en este caso, áreas donde los niños pueden, en este caso, recrearse con áreas de palomitas y otros equipos mecánicos que tienen un atractivo que ha sido bastante bueno, el zip line, que aquí nunca lo habían visto en actividades como la feria. Tenemos juegos inflables también, o sea, una actividad única para que toda la familia venga a disfrutar. Para los mayores, ya hemos diseñado una serie de conferencias que aportan a la misma comunidad, recreación, tenemos área artesanal que ellos vienen a rescatar lo que tiene que ver con la cultura de nuestro país, en especial Gurabo. Tenemos una carrera, un 10K, que organizamos hace breves instantes, aquí que acaba de finalizar también. Y siguen las actividades, o sea, que si todavía hay personas que no se han dado la vuelta por aquí, pueden venir, porque dentro de la variedad de módulos que tenemos, que hay más de 200 negocios que están aquí distribuidos por todo el club, esta tarde todavía queda una actividad infantil muy buena con un muñeco que viene a divertir a los niños y enseñarlos a ahorrar. Viene más música al final de la tarde y cerramos con un artista que llama mucho público. Wilman Peña viene a arrasar para acá al Club Mambuiche esta noche dentro de poco, que ya lo tendremos aquí cerrando la clausura del programa. Muy bien, nosotros aquí con el calorcito de la gente y también con las altas temperaturas que tenemos en el día de hoy, vamos a conversar con otro integrante del staff de la Feria Expo Gurabo 2023. ¿Su nombre, por favor? José Hilario. Todo cariñosamente Hilario, todos me dicen Hilario. Gracias, Pedro. Gracias, Maril, por darnos la oportunidad de llegar a nuestra población, a nuestra ciudadanía a través de este, su inmenso programa. Por aire, mar y tierra. Por aire, mar y tierra. O sea, magnífico ese nombre. Y así nosotros llamamos a nuestro pueblo, a Gurabo, al municipio, a la provincia y al país, que volemos por aire, mar y tierra con este tipo de eventos. Es un evento fantástico, importantísimo para que nuestras generaciones arranquemos y sigamos caminando en nuestro país por el bienestar de nuestra comunidad, de nuestra provincia y de nuestro pueblo. Bueno, pues muchísimas gracias. Así como ustedes ya han visto y han escuchado, este ha sido el desarrollo de la Feria Expo Gurabo 2023, porque Gurabo crece y se desarrolla. Nosotros vamos ahora al estudio. Gracias a la periodista Amarilis Esteve, excelente trabajo. Ahora, yo le pregunto, ¿hay jóvenes que conocerán esto? ¿Un colador? ¿O aquí cómo se cuela el café? No sé, pero bueno que lo vean. Así se colaba café. Y hay muchos sitios todavía que se cuela. Gracias a los organizadores de la Feria Café Villatrina, el aguacate que nos regalaron, esto para colar café al estilo antiguo, que es muy rico. Así que gracias y éxito para esta noche. Todavía hay tiempo. Pueden ir para Gurabo, a Expo Gurabo 2023, que tiene muchas sorpresas. Nosotros ahora nos vamos a la pausa y a retornar. Venimos en la sección final, en la tierra. No le cambien.